Y bailar hasta que salga el sol Lulu menea la patita, menea la colita Mueve las palitas y se da una vueltecita Se agacha despacito, se levanta de un momentito Y sigue así hasta que salga el sol Lulu menea la patita, menea la colita Mueve las palitas y se da una vueltecita Se agacha despacito, se levanta de un momentito Sigue así hasta que salga el sol Hola Lulú Saluda a nuestros amigos para que bailen contigo Lulú es una patita que es muy divertida Todo el día se ríe a carcajadas Doy su cua 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 por aquí por allá Porque hoy es un día especial ¿A dónde vas Lulú? Corriendo tan deprisa Con tu vestida rojo y tus blancas zapatillas El baile va a empezar y no quiero llegar tarde Y bailar hasta que salga el sol Lulú menea la patita, menea la colita Mueve las palitas y te da una vueltecita Se agacha despacito, se levanta de un rindito Sigue así hasta que salga el sol Lulú menea la patita, menea la colita Mueve las palitas y te da una vueltecita Se agacha despacito, se levanta de un rindito Sigue así hasta que salga el sol Lulú menea la patita, menea la colita Mueve las palitas y te da una vueltecita Se agacha despacito, se levanta de un rindito Sigue así hasta que salga el sol Sigue así hasta que salga el sol Sigue así hasta que salga el sol El aplauso fuerte para mis bailarines Rocán Reveros ¡Bravo! Y para la más coqueta de esta tarde ¿Ya vieron su vestido rojo que hermoso? Lleno de lentejuela y brillos Hasta los calzones trae brillos ¡Qué bonita! ¿Saben chiclar? A ver chicle, a ver ¡Vuelta! 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 ¡Eso! ¡Qué bueno que traes calzones! ¡Chocalas! ¡Aplauso fuerte para despedir a la patita Lulú! ¡Bravo! ¡Adiós patita! ¡Te portas bien! Ya se va la patita Lago Donde están sus bebecillos Porque ella también tiene bebecillos Oye Tomby ¿Qué pasó Tatiana? Ya se fue patita ¿Te cuento algo? Sí Tatiana dime Y el llamero yo salía sin calzones ¡Ay no Tatiana! ¡Oh Tatiana! Es en serio Bueno Ya saben que ustedes Que yo soy así bien así Yo digo las cosas como son Pues que voy sacando mi vestuario de la maleta Y que no traía los shorts de abajo Y que le pregunto a mis balaninas Y nadie tenía shorts de abajo Que me pudiera prestar Nada más traíamos ahí Entonces mi mamá ya le digo ¡Curri! ¡A copelo! ¡A ver a dónde! ¡Consíguete unos calzones de hombre! Y pues eso es lo que traigo Por si se ven más grises y más oscuros Y que no combinan Son calzones de hombre Pero ya no les enseñé nada ¿Verdad? Más bonito Así ¿Verdad? Mi amor Sí Mira hasta aquí traen el miso Mira Ya sabes cómo soy tu hombre Sí, sí, sí Tatiana Yo digo todo Y los alumnos Les cuento todo lo que pasa en mi vida ¿Les gustó la patata Lulú? Sí Bueno, pues ¿Qué creen? Sí Que aquí hay muchos adultos Que fueron niños cuando yo empecé a cantarle a los niños ¿Verdad? Eran chiquitos Y ahora traen a sus hijos Y algunos son tíos minuteros Y algunos son maestros Y así Pero entonces Les hice un remix Para que recuerden todo su infancia A ver si se acuerdan De todo esto De hace muchos años Venga allá Y el remix Retro ¡Sí, sí! ¡Martinillo! ¡Martinillo! Eres tú, eres tú, toca la campana, toca la campana, ding-dong-dong, ding-dong-dong. Muevo las campanas recitando alegre mi corazón, librando de alegría y la fantasía de su inspiración. Oh, 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 oh No te quedes con las ganas de cantar NANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANAN Me dijo un poco, ¿qué consejo me das? Un beso, 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 un beso. Un beso, 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 un beso ¡Suscríbete al canal! ¡Ayúdenme a bailar! Agita una mano, agita ahora un pie Agita la otra mano y también el otro pie Bailemos hoqui poqui, tiremos una vez Y ahora vamos a bailar Agita las chaves, agita la cintura Agita la rodilla y movamos la nariz Bailemos hoqui poqui, tiremos en un riz Y ahora vamos a bailar Hoqui poqui, hoqui poqui Hoqui poqui, hoqui poqui ¡Ah! ¡Están editando! ¡Dichando! ¡Dichando! ¡Uh! ¡El grito es verseado! ¡Uh! ¡Ah! Manita de racón Y ese es el racón Susanita tiene un racón Un racón chiquitín Que come chocolate de surrón Y bolitas de anís Duerme cerca del radiador Con la agua en los pies Y suena bien con el tablerón Jugando al ajedrez Me gusta el fútbol, el cine y el teatro Bala tanto y los cantos Y si llegamos, los canciones amamos Siempre nos hace esta canción Susanita tiene un racón Un racón chiquitín Que come chocolate de surrón Y bolitas de anís Susanita tiene un racón Susanita tiene un racón Vamos a jugar un juego conmigo Que me gusta mucho a mí Tiene que fijarse Tiene lo que digo Si se quiere divertir Vamos a jugar el juego conmigo ¿Qué nos podemos decir? Aunque están presentes todos tus amigos Nos queremos divertir La mano izquierda La mano izquierda va de la fila derecha para atrás Pongan las manos al revés Y muevan todo lo demás Todos aplaudan fuertemente Si este juego les gustó Ahora hagan lo que quieran Mientras que les bailo yo Mientras que les bailo yo Ya se acabó Ya Gracias.